Radio Costa Cálida Noticias, la actualidad de Mazarrón en 4 minutos, con Eva Ballesta. Familia destina 162.000 euros a financiar 20 plazas en el centro de día para personas mayores en Mazarrón. En el acto explicó que el Instituto Murciano de Acción Social financia con 162.000 euros las 20 plazas en el centro de personas mayores de Mazarrón. Además, 64 personas reciben el servicio de teleasistencia. La escuchamos. Pues nada, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Me encantada de volver a Mazarrón porque así me comprometí con la Junta de Participación, con nuestra alcaldesa Alicia, y aquí estoy para la inauguración de esos talleres, de esos trabajos maravillosos que han hecho nuestros mayores y de los que nos sentimos tremendamente orgullosos. Yo ya les anunciaba el otro día cuando vine que el centro, que los fines de semana cerraba un día, pues ya desde mayo ya no lo está haciendo, ya tiene todos los días abiertos para que sea ese punto de encuentro importante de nuestros mayores, para que puedan venir y disfrutar de la compañía y de lo que quieran, porque al final esta es su casa y nosotros estamos tremendamente contentos de que hayamos podido, pues bueno, al final cumplir ese compromiso que hicimos al principio de la legislatura, nuestro presidente Pedro Antonio lo hizo en aquellos momentos, y al final pues lo hemos podido hacer con este centro y con los 16 restantes que hay en toda la región. También estamos pendientes de firmar próximamente un convenio con el Ayuntamiento de Mazarrón, con la alcaldesa, para la ayuda a domicilio de personas mayores dependientes que están en sus casas, pero que, pues bueno, con una atención especializada pueden seguir en esos domicilios sin tener que pasar de centro de guía a residencia. Y bueno, pues también el centro de guía que hay dentro de este centro social de mayores, también estamos financiándolo con más de 160.000 euros, porque entendemos que las políticas sociales, las políticas que van al final a las personas más desfavorecidas, como dice la alcaldesa, es la mejor inversión que puede hacer este gobierno. Nada, es un relevo, un relevo de una persona muy válida, por otra también muy válida, y que las personas mayores, pues lógicamente le habrán tomado muchísimo cariño a Alfonso, porque es una persona que se hace de querer, pero yo les aseguro que el director que va a seguir aquí, Ángel, también es una persona a la que toma mucho cariño, porque también se hace de querer, y lo importante es que ese equipo de personas, donde está el director, la trabajadora social, los ordenanzas, las personas que hay en este centro, son profesionales de mucha altura, y de los que nos estemos muy orgullosos, yo creo que han estado a gusto con Alfonso, van a estar a gusto también con Ángel. Bueno, pues por mi parte, solo me cae dar la bienvenida de nuevo en pocos días a Violante Tomás, nuestra consejera de Familia y Guardado de Oportunidades al centro, que en definitiva ya nombraba casa, y es su casa, igual que la de Alicia también, Alicia Jiménez, nuestra alcaldesa. La obra social La Caixa y este centro, han organizado un taller gratuito de envejecimiento activo. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, inauguró la exposición Talleres del Centro junto a la alcaldesa de Mazarrón. ¿Todavía tienes cláusula suelo? No sabes si tu banco te está cobrando de más. Elimina tu cláusula suelo y recupera todo lo pagado de más. Defiende tu dinero, defiende lo tuyo. Abogado Miguel Fernández. Nueva oficina en Mazarrón. En Calle Pintor Agustín Navarro. Especializado en cláusula suelo, accidentes, derecho civil y penal. Miguel Abogado ahora en Calle Pintor Agustín Navarro. En situaciones complicadas...